Derecha, ¿eh? Bueno, este. Uy, uy, uy. A ver. Primera semifinal. Se van a estar enfrentando mañana miércoles. 22.45 por la pantalla del 13. La pareja de... Cachete Sierra Inval Comedy contra... A ver, Cachete Sierra Inval Comedy contra el que salga de alguno de estos showers. Por supuesto, la pareja y los dos equipos que queden se van a estar enfrentando el día jueves. A ver, a ver, a ver. Bueno, este es el de en medio, no sé, no sé. A ver. Se van a estar enfrentando al equipo de... Lizabera, Thiago, Grifo. Por lo tanto, el día jueves, Ángela Leyva, Brian Lancelota versus Rocío Quirós, Rodrigo Taparí. Así que, chicos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Todos van a estar acá. Así que, felicitaciones para todos. Viene la etapa más difícil y ustedes van a decidir el ganador del...